Quería centro, Barqui, a la cancha del 29, Gabriel Pérez se fue, auche, se lamentó a puro insulto Ramón Díaz por las situaciones de gol desperdiciadas. Peñalba por el medio, va Pérez también del norte, jugará Peñalba que no se decide, se rehace Gersig en San Lorenzo. Pereira acecha en Argentinos, toca para el avance de Peñalba, centro con del norte, queda golpeado Gersig, Pereira al arco, Tula sale y rompe, Pereira otra vez, Peñalba contra el varado, fuera fuera solo Romero, Peñalba, Orión, pero gol, 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 gol de partidos argentinos el bicho de la paternal le gana 2 a 1 es el final en la paternal argentinos derrotó a San Lorenzo 2 a 1 los goles para Sola de Penal y Pérez para el conjunto ganador Torres el paraguayo abrió la cuenta para San Lorenzo